hallar la ecuación vectorial y cartesiana del plano determinado por el punto P1, por el punto P2 que nos dan las coordenadas del punto y por el punto P3 que es intersección entre esta recta y este plano ¿se entiende? o sea, en definitiva ¿qué tenemos que hacer? tenemos que encontrar la ecuación de un plano determinado por tres puntos eso es lo que tenemos que hacer nosotros encontrar la ecuación de un plano determinado por tres puntos pero de los tres puntos conocemos cuántos únicamente dos, P1 y P2 al otro lo tenemos que sacar el tercer punto es un punto que sale que es común a la recta y a un plano entonces si yo tengo acá el plano y acá tengo la recta tenemos que sacar las coordenadas de este punto ese sería P3 el punto que es común tanto a la recta como al plano P ¿se entiende esto? ¿se entiende lo que tenemos que hacer? sí, sí, sí bueno ahora el tema está o sea acá ya te dicen que el punto P3 ¿no? el punto P3 se intersecta es el punto de intersección entre la recta y un plano pero ponele si no te dicen a vos ¿no es cierto? que es un punto que es intersección entre una recta y un plano ¿cómo sabes si la recta y el plano se van a intersectar? muy sencillo si vos tenés acá el plano el plano fíjate fíjate tiene su ¿qué es esto? a ver si se acuerdan ¿qué era este? el vector el vector normal bien el vector normal y mirá acá tengo yo la recta la recta esta recta R la vamos a hacer que sea paralela al plano P la recta R sería perpendicular al vector normal claro acá fíjate acá este ¿quién sería este? el vector que le da la dirección a la recta R exactamente ¿cuándo entonces la recta va a ser paralela al plano? ¿cuándo? cuando el vector director de la recta sea perpendicular al vector normal del plano claro o sea que R R la recta R va a ser paralela al plano P sí o sólo sí el producto el producto escalar entre A y N ¿me da cuánto? cero que era la condición de perpendicularidad ¿se acuerdan de esto? ¿eh? sí o sea que si ustedes hacen el producto escalar entre el vector que le da la dirección a la recta y el vector normal y le da cero quiere decir que no se van a intersectar entonces si te piden punto de intersección no lo puedes calcular porque no se intersectan profe con la forma de presentación de la recta ahí tenemos las coordenadas del vector director ¿o no? claro tiene las componentes del vector y tiene la coordenada del punto ¿sí? muy bien perfecto ¿eh? bueno mira fíjate a ver vos tenés A díganme las componentes de A a ver 1, 2 y 1 1, 2 y 1 sí 1, 2 y 1 ¿y de N? ¿de N? 2 menos 1 y 1 2 menos 1 y 1 hagamos el producto escalar ¿qué nos quedaría? 1 2 1 por 2 menos 1 1 ¿qué nos daría esto chicos? 2 menos 2 daría 1 más 1 da 1 así que no da 0 así que sí sí se intersecta se intersecta muy bien o sea que sí puede encontrar el punto de intersección excelente ojo porque puede pasar también que por más que A por N de o sea producto escalar de A y N de 0 puede pasar también que sea que esté o sea la recta está contenida en el plano o sea puede ser infinitas soluciones porque tienen en ese caso sí 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 ahí en ese caso habría que ver ¿no es cierto? ahí podríamos calcular la distancia que hay entre R y Pi claro como distancia de un punto o una recta o de un plano claro claro de un punto o una recta al plano puede ser mira bueno ¿cómo sacamos nosotros el punto P3 que es ¿dónde está? el punto P3 que es la intersección entre la recta y el plano o sea si este fuera nuestro plano este fuera nuestro plano Pi el plano Pi y acá esté la recta R ¿cómo sacamos las coordenadas de P3? bueno el punto S ¿no es cierto? ese punto va a salir de resolver un sistema de ecuación un sistema de ecuación es porque ese punto debe satisfacer tanto a la ecuación de R como a la ecuación del plano entonces ustedes me dicen a ver fíjense si yo tengo de la recta R yo tengo un punto de la misma que las coordenadas serían menos 3 menos 2 y 2 ¿están de acuerdo o no? sí ¿eh? y tengo ahí se intercambian los signos profe claro son los opuestos bien 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 y acá A ya me dijeron ustedes A que era 1 2 1 este es el vector y este es el punto de la recta bien por ejemplo acá lo que me interesaría profe ahí Seba pregunta ¿por qué son los opuestos ahí en en el punto? A ver Seba mirá acordate que la ecuación ¿no es cierto? la ecuación simétrica de la recta era así a ver si te acordás ¿está o no? ser menos x1 entonces x1 sería lo opuesto básicamente y así con los otros ¿te entiendes Eva? esta es la forma esto sale de un desarrollo pero esta es la forma x menos x1 y menos y1 y z menos z1 ¿se entiende? no sé a ver ¿listo? bien bien y acá las componentes del vector bueno me interesaría a mí que saquemos las cartesianas paramétricas che si la idea sería reemplazar en la fórmula del plano estos puntos que estamos teniendo o sea esta esta parte de la de las cartesianas ¿verdad? claro 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 fíjate vos mirá este es el plano pi el plano pi tiene como ecuación ahí está es el plano ¿no? este sería este sería cualquier punto este sería los puntos x y z este sería el punto si pregunta la a lambda nosotros le podíamos incluir el valor ¿no? o sea podíamos hacer que valiera cualquier cosa ¿o no? o yo estoy loco un valor sí sí un valor real le podemos poner 1 2 3 4 5 lo que queramos si 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 acá fíjate vos que este punto p3 tiene tiene como coordenadas xz y este xz ¿no es cierto? debe satisfacer tanto al plano como a la recta entonces si ese punto es común al plano y a la recta yo lo que puedo hacer es acá en la ecuación del plano reemplazar a la x por menos 3 más lambda ¿se entiende o no? sí a la y por menos 2 más 2 y 2 lambda y a la z 2 más lambda y eso es igual a 0 y esta es una ecuación con una incógnita y acá tenemos que sacar el valor de lambda listo vamos a ver queda como que lambda es igual a a 2 entonces de acá lambda es igual a 2 o sea ¿qué significa esto? que para los infinitos valores de lambda ¿sí? cuando lambda vale 2 vos vas a encontrar el punto que es común tanto a la recta como el plano entonces ¿querés saber cuáles son las coordenadas del punto? bueno reemplazas lambda acá ¿qué te quedaría? menos 1 más 2 exacto menos 1 menos 1 menos 2 2 más 4 sería 2 más 4 te queda 2 y después te queda 4 y después 4 entonces ese punto P3 que es el punto intersección entre pi y r tiene coordenadas menos 1 2 y 4 y acá ya tendrían los 3 puntos ¿no? ahí tendrían los 3 puntos para poder sacar la ecuación de este plano ¿alguna duda hasta acá? ¿qué dicen? yo tengo una duda profe entonces para determinar si hay una solución o infinitas soluciones o no hay solución directamente en el en el punto de intersección o sea cuando se busca la intersección del plano y la recta hay que hacer el producto escalar entre lo normal y el y lo que sería A y el vector director de la el vector director claro 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 si el producto escalar da cero no hay intersección por lo tanto pueden ser paralelas o el plano contiene la recta y si no da cero es porque hay una intersección bueno bien escuchen ahora tenemos los 3 puntos entonces ¿qué tenemos que hacer? tenemos que sacar la ecuación del plano que contiene esos 3 puntos bueno ahora lo que vamos a hacer es tratar sacar la ecuación del plano entonces nosotros tenemos 3 puntos acá 3 puntos un punto P1 un punto P2 y un punto P3 P1, P2 y P3 nosotros acá podemos formar fíjense un vector y otro vector entonces tendríamos dos vectores que pertenecen a ese mismo plano ¿qué dicen ustedes? ¿qué podríamos hacer chicos? ahí tenemos dos vectores del plano ¿qué podríamos hacer? un producto vectorial un producto vectorial y si vos haces el producto vectorial ¿qué obtenés? un vector un vector normal el vector normal exactamente obtenés el vector normal entonces acá vos podrías hacer el vector P1, P2 como P2 menos P1 P2 menos P1 díganme ¿cuánto da? queda de menos 1 2 y menos 1 menos 1 y ahora vamos a hacer el vector P1, P3 esto que va P1, P3 P3 menos P1 va 3 menos 3 menos 3 menos 3 menos 3 1 1 y 1 y 1 listo ¿cómo hacemos el producto vectorial? podemos aplicar Sarro que es más rápido bueno bueno sí no es el más fácil repasemos por el elemento de la primera fila o sea acá pondríamos ¿no? ¿se acuerdan cómo era? sí tapamos y en columna 2 2 menos 1 1 y 1 en i en j ¿se acuerdan que era por menos 1 acá? entonces ¿qué se hacía ahí en j? se hacía al revés claro a ver ¿qué columna pongo primero? menos 1 bien 1 3 menos 3 y 1 claro menos 1 y menos 3 bien más y ahora tenemos en k menos 1 2 menos 1 2 menos 3 y 1 en k perfecto muy bien a ver lo fue ahí le hicieron una pregunta ¿qué dice? a ver ¿qué dice? claro daba daba este ¿no es cierto? ¿qué pasa? cuando vos hacías j acordate que era j ¿no? j ¿por qué? por su cofactor y el cofactor era menos 1 elevado a la i más j este es 1 2 sería la 3 y ahí ponías vos menos 1 menos 3 menos 1 y 1 ¿qué ocurre? este que está acá te da menos 1 ¿sí? ¿y qué pasaba? había una propiedad determinante que decía que si vos si vos invertías dos columnas o dos filas entre sí el determinante cambiaba de signo ¿no? por eso es que acá poníamos más bien bueno a ver o sea que también lo podríamos haber puesto como menos 3 menos 1 y menos 1 menos 1 abajo o sea lo podríamos haber puesto lo de abajo arriba invertí las dos sí invertí las dos filas sí bueno ¿cuánto da esto? 2 ¿cuánto da? 3 3 3 3 3 vamos vamos 3 3 4 4j 4j vamos al último 5 5K 5 en K ese sería el vector normal ese es el vector normal del plano perfecto bueno ya tengo el vector normal del plano ¿cómo saco la ecuación del plano? si ya tengo el vector normal y tengo para elegir necesito un punto tengo 3 para elegir ¿cómo hago? consulta consulte porque en el enuncio el problema dice allá la ecuación vectorial y cartesiana sí o sea si o si tenemos que necesitar el vector normal ¿no era que era con los dos vectores por ejemplo que tienen la misma dirección que el plano paralelo al plano eso? claro claro vos con la con la con la puedes sacar la vectorial y bueno sí 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 ahí necesitamos ¿no es cierto? este yo lo que pensaba hacer es un repaso de todo lo que es vector y después ver acá cuál es la que necesitamos y agarrarla y y hacerla esa también ¿ves? lo que estoy haciendo es un pequeño repasito no en este en especial te piden la vectorial ¿no? y la cartesiana el plano pero lo que lo que lo que estoy haciendo es un repasito de todo ¿sí? lo que vamos a hacer después sí es encontrar dos vectores que que pertenezcan al plano sí 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 está bien lo que decís vos ¿eh? vos por ejemplo mirá acá acá ¿cómo encontraríamos? ya aquí estamos ¿cómo haríamos la vectorial del plano? a ver ¿cómo era? ¿se acuerdan o no? ponemos acá ecuación vectorial del plano ¿cómo era? teníamos x z sí eso era igual o sea la terna esa era igual con puntos por ejemplo tenemos tres puntos elegimos cualquiera de los puntos ya sea el punto 1 por ejemplo 2, 1, 3 claro en realidad ¿no es cierto? es el vector posición de uno de los puntos por ejemplo P1 dale que sería P1 menos O el origen te quedaría la componente de P1 sí más perdón pongamos acá un punto pongamos x1 y1 z1 ¿no? más que cosa lambda por lambda por y el vector de dirección más lambda podríamos ponerle por P1 P2 nosotros le habíamos puesto U creo yo cuando habíamos visto la teoría más y acá ¿qué habíamos puesto? mu era mu por P1 P3 por ejemplo claro por B que en este caso sería P1 P3 muy bien dale dale lo hagamos a ver 2 1 3 menos 3 menos 1 2 menos 1 menos 1 2 menos 1 más mu por menos 3 1 1 menos 3 1 y 1 excelente bueno ¿cómo sería la cartesiana? esa ya la dejamos como está o no o sea la ecuación vectorial ya está puesta no hace falta sacar lo que vale lo que equivale la anda y lo que equivale no no eso ya está ahí está mira visto bueno eso ya está bien listo la cartesiana chicos ¿cómo era? x es igual a 2 más lambda por menos 1 más mu por menos 3 muy bien muy bien ¿y acá? en i lo mismo es igual a 1 más más lambda por 2 lambda más más 1 más una lambda exactamente bien bien muy bien lo otro ahí es por menos lambda sí ¿a dónde? ¿dónde? 3 más menos o sea es 3 menos lambda este por este perfecto bien excelente excelente muy bien y ahí está buenísimo perfecto y ahí se terminó el ejercicio ahí se terminó el ejercicio y ahora lo que me gustaría que hagamos la ecuación del plano en forma general de un plano determinado por 3 puntos así vamos repasando todo vamos repasando todo a ver voy a poner en pausa esto así bueno esto ya estaría entonces veamos otra forma de sacar la ecuación general del plano por ejemplo habíamos dicho que necesitamos un punto y el vector normal entonces a ver p1p por n o n por p1p lo mismo igual a 0 ¿se acuerdan de esto o no? sí sí el producto m el producto de escalar n ¿qué componente tiene n? 3 4 5 y el vector p1p ¿cómo serían los componentes p1p? díganme x menos 2 x menos 2 y menos 1 y z menos 3 igual a 0 bueno ahora hagamos el producto de escala dale 3 por x menos 2 4 por y menos 1 5 por z menos 3 perdón z menos 3 igual a 0 3x menos 6 4y menos 4 5z menos 15 igual a 0 3x 4y 5z ¿y qué tenemos acá? menos menos 25 igual a 0 ahí está hecho ¿ven? ahí está fíjense nosotros tenemos acá fíjate ahí tenemos p1 p2 p1 p3 y acá tenés p1 p estos tres vectores pertenecen al plano pi esos tres vectores ¿cómo son? si pertenecen a los mismos planos ¿cómo son? linealmente dependientes ¿o no? claro sí, sí pero son coplanares ¿verdad? ah, eso coplanares sí son coplanares y si son coplanares ¿no es cierto? su producto mixto ¿cuánto nos tenía que dar si son coplanares? cero cero bien el producto mixto me tenía que dar cero entonces acá yo puedo hacer el producto mixto entre p1p por p1p2 por p1p3 acá está el vectorial ahí está la escala y sería lo mismo que hicimos recién profesor lo que ahora desdoblando los pasos exactamente muy bien muy bien entonces mira sí una duda ¿sashro sirve también para producto mixto? y claro si es de 3x3 mira tenés acá este vector este vector sería x-2 y-1 z-3 el vector p1p2 ¿qué componente tenía? menos 1 2 y menos 1 ¿verdad? ¿así era? sí p1p3 p1p3 las componentes eran menos 3 ¿qué más? 3 1 1 y 1 y 1 y esto lo iba a hacer resolvés este determinante y te tienen que dar la misma ecuación del plano que obtuvimos recién ¿estamos che? ¿se entiende o no se entiende? mira todas mira todas las posibilidades que hemos dado para encontrar la ecuación sí yo también lo que hice fue a partir de la ecuación digamos general más sí general del plano o sea ae más b más c perdón más b más b más c z más d igual a cero a partir de eso lo calculé porque por ejemplo conocía a b y c y x y z los puse como un punto del plano o sea la coordenada del punto y ahí calculé como incógnita d que me dio lo mismo me dio 25 claro exactamente y cómo sacaste a b y c explícale a los chicos a ver no ese a b y c lo saqué justamente del vector normal o sea de hacer p1 p2 por p1 p3 lo saqué de ahí bien fíjense en este ejercicio nos piden encontrar la ecuación simétrica de la recta que está dada por ese sistema de ecuaciones que interpretan ahí que interpretan ahí qué es cada ecuación esa un plano claro o sea que serían dos planos entonces qué estaría sacando vos ahí la intersección entre los dos planos entre los dos planos y la intersección entre los dos planos me daría esta recta perfecto p1 y p2 exactamente ahí está entonces vos tenés la intersección entre los dos planos por eso está está dada de esa manera como intersección entre los dos planos perfecto porque este sería un sistema y este sistema tiene infinitas soluciones esas soluciones están alineadas en esa recta se entiende ahí hasta ahí vamos bien hasta ahí o no ¿eh? ¿cómo sacarían ustedes la ecuación de esa recta? ¿cómo sacarían la ecuación de esa recta? a ver podríamos hacer un producto vectorial entre los vectores normales para sacar el vector director ¿sí? entonces ¿qué te daría? si vos haces el producto vectorial entre el vector normal n1 y n2 te va a dar el vector director de la recta exactamente exactamente entonces vos ya vas a tener el vector director de la recta ¿y qué tendrían que hacer después? si ya tenés el vector director de la recta ¿qué te faltaría para sacar la ecuación de la recta? buscamos un punto por ejemplo ponemos c igual a cero así tenemos un sistema de ecuaciones lineales 2 por 2 claro bien bueno hagamos eso a ver mira entonces yo acá voy a sacar las componentes de n1 díganme ¿cuáles son las componentes de n1? de n1 1 2 y 3 y 3 muy bien de n2 1 3 y 2 perfecto muy bien bien ahora vamos a hacer n1 por n2 y jk y tenemos 1 2 3 1 3 y 2 bien a ver esto va a ser el vector a este va a ser a entonces ponemos a ¿cómo sacamos a? de ahí ¿eh? ¿cómo sería? 2 3 3 2 en i más en jk muy bien muy bien 1 2 1 3 en k ¿está bien? ¿se va entendiendo o no? sí sí ¿eh? bueno resolvamos vamos ¿cuánto me da este? eh excelente vamos con esto 1 en j 1 en j vamos con esto y 1 en k 1 en k listo ese es a ese es a perfecto ¿eh? y después ya tienen ahí el vector director de la recta lo que tendríamos que hacer ahora es buscar un punto que sea común ¿no es cierto? a los dos planos entonces por ejemplo ahí decía Joaquín de darle a z el valor cero si yo a z le doy el valor cero me queda x más 2i igual a 4 x más 3i igual a 1 y me queda un sistema de 2 por 2 hay que resolver ese sistema ¿eh? ¿cómo resolvemos ese sistema? ¿qué dicen? podemos hacer suma y resta ¿o no? sí perfecto ¿no? lo que muchos utilizan es también ahí vi que utilizaban mucho este método ¿qué es este método? ¿qué estoy por hacer? igualación igualación yo lo uso bastante eso para mí es más fácil sí para mí también aunque en este con el de suma con el de suma y resta quedaría bastante más fácil porque al tener 2 y arriba y 3 y abajo directamente te queda ahí sola podría restar la 1 con la 2 claro sí eso es lo que hice yo y sí mucho más fácil claro bien bien ya tienen i mira i es menos 3 y bueno pueden reemplazar donde quieran para sacar x ¿eh? ¿qué me quedaría? ¿cuánto valdría x? 10 10 entonces ¿cuál sería el punto? el punto de la recta ¿cuál sería? 10 menos 3 0 10 menos 3 y 0 listo entonces ¿cuál sería la ecuación de la recta? r x y z igual a 10 menos 3 0 más lambda por menos 5 1 igual a 1 también x y z igual a 10 menos 3 0 más lambda menos 5 1 y 1 y 1 ahí está y x menos 10 y más 3 z menos 0 sería ¿sobre qué? sobre 5 sobre menos 5 sobre 1 y sobre 1 ahí está ahí está muy bien muy bien fíjense lo que tenemos que ahora lo que vamos a hacer ahora es calcular la distancia que hay desde este punto P0 al plan bueno acá había si nosotros tenemos ya la la forma fíjate implícita del plano había una expresión que me permitía de una manera sencilla de sacar la distancia ahí está ¿se acuerda o no? ¿el numerador no tiene que ir en términos en valor absoluto? bueno sí puede ser puede ser de poner en valor absoluto o directamente tomar claro tiene que quedar positivo así que directamente tomás la parte negativa o la parte positiva de la raíz claro si el numerador te daría positivo tomarías el signo positivo de la raíz y si te da negativo el numerador tomarías el negativo para que te dé positiva la distancia bueno a ver Che ¿qué hacemos acá? dígame ¿vamos bien? ¿se va entendiendo esto? ¿se acuerdan de esto o no? ¿eh? sí, sí ¿qué nos quedaría? a ver fíjate ah vale 1 acá 1 por x ¿quién es x? 2 más b que es 2 por menos 3 por menos 3 más 2 por 2 menos 4 menos 4 todo esto sobre raíz cuadrada de 1 más 2 al cuadrado más 2 al cuadrado bueno ¿qué nos da esto Che? 2 menos 6 menos 6 más 4 menos 4 sobre 3 perfecto te queda menos 4 sobre sobre menos 3 menos 3 entonces la distancia 4 tercios 4 tercios 4 tercios ahí tiene tercios no séptimos no sé porque puse séptimos ahí está 4 tercios perfecto bien está traumado con el número 3 profe por el 3 a 1 bueno lo tenía que decir profe mire fíjense fíjense acá habría otra forma de hacer eso ¿qué dicen? mira yo tengo vamos a pensarlo tengo el plano tengo el punto acá yo estaba pensando en sacar una una recta que esté contenida en el plano y hacer distancia del punto una recta y sacarnos una variable de encima una recta que esté contenida en el plano porque lo que podríamos hacer acá es lo de la recta perpendicular una recta perpendicular al plano que pase por ese punto ¿ves? una recta perpendicular le pongamos R una recta perpendicular al plano que lo contenga el punto por supuesto para sacar ¿no es cierto? la dirección de la recta ¿quién te lo va a tirar? el vector normal y ya tenés el punto así que ya está fácil de sacar ese recto ¿pero para qué sacar la recta? ahora vamos a ver mira saquemos el vector normal a ver dónde está uno dos dos listo y tenemos el punto que es exterior el punto exterior ¿qué coordenadas tiene? dos menos tres dos dos menos tres dos bueno saquemos la recta saquemos la recta R ¿cómo sería X? y Z igual a dos menos tres dos más lambda por uno dos bueno ahora vamos a sacar las cartesianas a ver sigue dos más lambda más lambda más lambda más dos lambda y más dos lambda uno dos perfecto ahí está ahí está bueno mira esta es la recta que es perpendicular al plano y que pasa por ahí por P0 yo lo que podría hacer con esta recta es buscar este punto de intersección que le podemos poner P1 buscar ese punto de intersección entre la recta y el plano ¿cómo hacemos para hacer eso? ¿cómo hacemos nosotros para buscar el punto de intersección entre una recta y un plano? entre sí está bien una recta y un plano producto escalar vos tenías el plano P ¿no? que es este X más dos Y más dos Z menos cuatro igual a cero y el punto de este P1 ¿no es cierto? sus coordenadas satisfacen tanto a la ecuación del plano como la ecuación de la recta entonces reemplazaría X de la recta en X y en Y del plano y Z en Z ¿y qué les quedaría? a ver una ecuación de una sola incógnita que es lambda 2 más lambda 2 por Y ¿dónde está Y? menos 3 3 más 2 lambda más 2 por Z que sería 2 más 2 lambda menos 4 igual a cero y de ahí buscamos lambda entonces tenés 2 más lambda menos 6 más 4 lambda más 4 más 4 lambda menos 4 igual a cero y a ver escuché justo ahí a ver claro acá ahí estaría ¿no? bueno entonces ¿qué hacemos acá? ¿9 lambda sería? es igual a 4 es igual a 4 entonces lambda vale 4 novenos muy bien y ya teniendo lambda ya emplazamos acá es un poquito más largo este camino un poquito nomás pero está bueno razonarlo ¿eh? está bueno razonarlo es más fácil así claro pero es mucho más largo a ver ¿me pueden dar la solución de esto? 2 más 4 novenos ¿qué nos daría? 22 novenos sí menos 3 más 8 novenos menos 21 puede ser menos 21 novenos menos 3 más 8 novenos menos 19 novenos menos 19 novenos y por último y por último por último 2 más 8 novenos ¿cuánto? 18 8 son 26 novenos muy bien y ahí tenés el punto P1 entonces P1 tiene el componente 22 novenos oh y ahora hay que sacar el vector 26 novenos entonces vos podrías acá directamente ¿no? podías hacer la distancia entre dos puntos este es P0 ¿cuál era P0? H2 menos 3 y 2 bueno y la distancia ¿se acuerdan? que sería el módulo del vector que sería como X2 menos X1 al cuadrado Y2 menos Y1 al cuadrado Z2 menos Z1 al cuadrado ¿está bien? sí y bueno acá le pueden poner por ejemplo a este X1 Y1 y Z1 X2 Y2 y Z2 ¿eh? sería lo mismo ¿no? o sea ponerle X1 Y1 y Z1 cualquiera de los dos sí sí porque la distancia P1 es la misma que hay de P2 a P1 exacto ahora chicos a ver restemos hagamos una cosa restemos 22 novenos menos 2 vamos 22 novenos 3 novenos ¿cuánto? un tercio un tercio 22 novenos menos 2 fíjense 4 novenos 4 novenos 4 novenos 4 novenos todo es medio mal con los números menos 19 novenos más 3 menos 19 novenos más 3 7 novenos 8 novenos 8 novenos 8 novenos 9 26 novenos menos 2 8 novenos 8 novenos 8 novenos 8 novenos bueno yo voy a necesitar que me digan ahora cuánto da lo de adentro lo de radicando cuánto me da eso ya con calculadora ya no con la cabeza a mí hagan hagan vamos hagan yo espero vamos no tengo no les puedo ayudar porque no tengo calculador tendría que dar 16 noven si profe 16 noven tiene una calculadora la cabeza el profe no pasa que da 4 tercios entonces lo dividís en cosas o sea le saca la raíz cuadrada y 4 tercios y da lo mismo ven fíjense entonces vos por ahí no te acordás de esto que tenés que te la tenés que rebuscar entonces voy a decir a ver yo quiero sacar la distancia que hay de ese punto al plano entonces qué hago voy a hacer paso a una recta perpendicular para que la recta sea perpendicular tiene que ser me tiene que dar el vector normal del plano debe ser el vector directo de la recta entonces ahí yo estoy seguro que va a ser perpendicular pero la hago pasar por ese punto entonces una vez yo tengo esa recta busco la intersección entre la recta y el plano y me da p1 y una vez que tengo p1 calculo la distancia entre los dos puntos y listo bueno entonces qué necesitamos necesitamos un punto que pertenezca a cada recta por ejemplo acá de la recta r1 tenemos el punto y tenemos el vector director pero de la recta r2 no tenemos un punto ni tampoco tenemos el vector la recta r2 está dada como intersección entre dos planos observen esto este caso en particular yo por ejemplo acá yo veo que hay dos variables en este y acá también dos variables y tienen en común una sola ¿cuál es la que tienen en común? z z z tienen en común entonces pongamos a y en función de z y acá pongamos a x en función de z ¿se entiende o no? ¿se ven? entonces vos fijate que x y a y están en función de la misma variable ¿qué pasa si yo por ejemplo a z le pongo lambda ¿no? ¿qué pasa si a z le pongo el nombre lambda? entonces me va a quedar x igual a menos 7 menos lambda y me va a quedar 3 menos 2 lambda y z es igual a lambda ¿qué observan acá? un sistema de ecuaciones con un incógnito las ecuaciones paramétricas cartesianas exactamente muy bien y vos de ahí fíjense la voy a acomodar a esta tenés menos 7 3 y acá tenés 0 más lambda y acá tenés menos 1 acá tenés menos 2 y acá tenés 1 entonces de estas ecuaciones ¿yo puedo sacar un punto que pertenezca a esta recta R2 ¿cuál es el punto? ¿cuál es el punto? que pertenece a R2 menos P2 es menos 7 3 y 0 bien ¿y el vector director? menos 1 menos 2 y 1 perfecto 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 muy bien y acá tenés P1 A1 P2 y A2 entonces ya estamos en condiciones de poder hacer arriba el producto mixto mira pero primero tenemos que hacer P1 P2 y esto es P2 menos P1 P2 menos P1 menos 7 menos 7 3 y 0 si lo hagamos directamente menos 7 menos 1 menos 8 3 menos 0 3 0 menos menos 3 3 ¿está bien? ¿qué dicen? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? perfecto bueno dale hagamos el producto mixto hagamos P1 P2 escalar el producto vectorial A1 A2 menos 8 3 3 las componentes del vector A1 3 menos 1 1 y de A2 menos 1 menos 2 2 y 1 Listo A ver ¿qué nos da esto chicos? Si lo hacemos así rapidito menos 3 8 y menos 18 menos 9 más 3 más 16 y menos 33 ¿eh? menos 33 daría claro ¿esto cuánto es? menos 21 bueno menos 13 sí menos 13 olvide de sumar el 8 ¿y esto? ¿cuánto da esto? 28 menos 28 menos 28 ¿cuánto da eso? menos 41 menos 41 menos 41 perfecto menos 41 pero esto ¿en qué tiene que ser? hay valor absoluto por lo tanto 41 41 o sea que ya lo vamos a poner y ahora tendríamos que hacer A1 por A2 ponemos IJ acá A1 3 menos 1 1 menos 1 2 y 1 bueno bueno ¿cómo quieren que lo hagamos? ¿cómo veníamos trabajando? 1 1 1 3 menos 1 menos 1 menos 2 1 y 1 bueno a ver ¿cuánto nos da esto chicos? ¿cuánto nos da? A ver me equivoqué aquí 1 1 y 1 y a ver bueno sigamos sigamos vamos menos 4 4 J J sí vamos y menos 7 en K listo 7K bueno ¿qué hay que hacer? ¿qué hay que hacer? es sacar el valor absoluto el módulo ¿verdad? el módulo el módulo bueno y cuadrada de 1 más 16 más 49 bueno ¿cuánto da eso? ¿cuánto? 66 sí raíz cuadrada de 66 entonces la distancia que hay entre esas rectas es el valor absoluto del producto mixto que nos dio menos 41 y su valor absoluto es 41 dividido en la raíz cuadrada de 66 ¿cuánto les da esto? aproximadamente 5,047 sí ¿qué es lo que está haciendo? 0,47 47 47 esa es la distancia esa es la distancia ¿estamos? ¿se entiende? fíjense ¿hay algo que no hayan entendido acá? siempre que nos pidan distancia entre rectas va a ser entre rectas la viada ¿no? sí claro si fueran paralelas ahí nos quedaron en terminación pero ¿se podría resolver la distancia entre rectas paralelas? distancia entre rectas paralelas ¿cómo la sacaría? muy buena pregunta de vuelta una recta perpendicular a ambas rectas eso estaba por decir esa es una o si no si son paralelas ¿qué podrías hacer vos? vos podrías buscar un punto de una ¿no es cierto? un punto de una y saca la distancia que hay con respecto a la otra entonces harías distancia de un punto a una recta mucho más fácil mucho más fácil que si vos haces una recta perpendicular a las dos bueno también vas a tener que sacar donde intersecta a una y donde intersecta a la otra y harías la distancia entre esos dos puntos a ver